Hola amigos, de nuevo con todos ustedes en este programa Finanzas para Todos. Vamos a ver si los temas de hoy les resultan de interés. Yo creo que sí, alguno que otro de mucho más interés. Vamos calentando. Porque nos lo dicen por la calle, nos dicen, mira, por el otro día trataste una cosa que me interesaba, que me gustaba, y que estaba yo, no sabía por dónde tirar, y fue muy útil el decirme esto, decirme aquello. Yo más contento que una buena pacoa, ¿eh? No hay programas de finanzas, no hay muchos a nivel nacional. Lo de la formación financiera es un déficit, pero no solo a nivel de medios de comunicación. La universidad tenía que tomar cartas en el sur. La universidad y los centros de enseñanza más básicos. Yo recuerdo cuando, vamos, yo soy profesor de matemáticas, y en mis tiempos cuando enseñaba alguna cuestión financiera y tal, decía, pero hombre, matemático metiéndose en cosas de este tipo, digo, que menos, ¿no? Y que además es donde hace falta, en los niños de 12, 15, 16, 18 años, que empiecen a interesarse por ese tipo de cuestiones, porque van a tenerlas durante toda su vida. O sea, puede que haya una cuestión que estudien allí y que no la vuelvan a ver, pero estos, desde luego, van a arrastrarlos durante toda su vida y va a ser de su interés. La formación financiera requeriría darle una vuelta en los centros educativos. En los centros educativos habría que introducir eso, no desde el punto de vista que alguna vez he oído. Es que hay que enseñarle a los críos a hacer la renta, eso me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad porque yo que me gano la vida con eso, pero ¿qué renta le enseño? ¿La de ayer, la de antes de ayer o conforme se están examinando ya ha cambiado? Pienso más bien en el sentido que dices tú. Yo concepto financiero. El concepto económico, pero así en general. Y uno de sus apartados, la fiscalidad. La fiscalidad, claro. Eso, sería de gran interés que vaya por ese camino. Yo creo que cuando se hace la guía académica y todo eso, tenía que haber gente de la calle. Gente que no mire solamente el tema académico, sino que también los estudiantes como estudiamos, tenemos que salir a la calle desde el momento que terminamos. Sí, pero tú no ves además el interés que le ponen los niños a ese tipo de cuestiones. Yo recuerdo dos en concreto, dos clases en concreto, en algún caso hasta de primero décimo, de esos, de 12 años, de 12 a 18 años. Y pues a mí me gustaba introducir ese tipo de cuestiones. Pues uno de ellos era, por ejemplo, cómo se reparta una herencia, que les va a tocar, más tarde o más temprano. Y otra, por lo menos una cuestión muy básica de cómo se lee una liquidación de aceitunas de una cooperativa. Otra, exacto. Es que en la época nuestra, Sebastián, bueno, yo soy mayor que, pues los padres son los que llevaban todo el tema de la organización de la casa. Y nuestro hijo, nosotros lo hacemos partícipes de la situación. Mi hijo sabe la deuda que yo tenía con el préstamo hipotecario y la situación, y es decir, que ellos sabían de la situación. Sí, es que hay que ponerle la piedra en el suelo, que van a pisar, si es que lo van a pisar. Por ahí van a andar. Es cierto. Esperemos que haya por ahí novedades. Alguien que no oiga. Bueno, ve de qué vamos a hablar hoy. Para empezar, ¿cómo actualizar una renta? Ahora les voy a plantear a ustedes una pregunta, a ver quién me da una respuesta rápida. 500 euros del año 2000, ¿cuánto valdrían ahora, hoy en día, en 2024? Esos 500 euros son ahora 875 euros, porque desde el año 2000 el coste de la vida ha subido un 75%. Bueno, pues si alguien me pregunta si lo he hecho de cabeza, ni soñando, ¿no? Pero es muy fácil. A todos nos ha sucedido que necesitemos conocer cuánto vale ahora una cantidad de dinero de 1980 o 2004 por cuestiones de herencia, por cuestiones de reparto, de devolver un préstamo de un familiar o de un amigo o por comprobar cuánto vale un bien que compramos por aquel entonces. Con otro ejemplo, imagina que tu hermana en el año 2005 te prestó 8.000 euros para comprarte un coche y te dijo, bueno, ya me lo devuelves cuando puedas. ¿Y qué es ahora cuando puedes? Entonces, si tú, hoy en día, 19 años después, le das los mismos 8.000 euros, tu hermana no te vuelve a prestar dinero en su vida. Y yo no sé si seguirá hablándote. Lo justo es que le devuelvas esos 8.000 euros, pero actualizados a 2024, que el coste de la vida ha ido subiendo. ¿Y cómo sé yo cuántos son hoy esos 8.000 euros? Con una calculadora, pero una calculadora especial que puedes encontrar en Internet en la página del Instituto Nacional de Estadística. Hay una dirección que es INE.es calcula, que la vais a tener sobreimpresionada. Hay una calculadora que va añadiendo a la cantidad inicial la subida del coste de la vida. Tú llegas a ese enlace, que voy a colgar en la página, en mi blog, sebastiamonuera.com, te aparece un formulario y vas introduciendo los datos. ¿En qué mes y qué año te prestó tu hermana el dinero? Pues en marzo del 2005. ¿A qué fecha quieres actualizarlo? A 2024. Pero si quieres puedes actualizarlo a cualquier otro año, que también lo puedes indicar. ¿Qué cantidad me prestó? 8.000 euros. Le pulsas a calcular y te aparece esa renta actualizada. Esos 8.000 euros del año 2005 son ahora 11.936 euros, que es lo que tienes que devolver a tu hermana si quieres quedar como un señor. ¿Puedes averiguar cualquier cantidad de cualquier año? Tiene algunas limitaciones, ¿no? La calculadora del INE solo actualiza rentas desde 1954. Bueno, es suficiente, desde luego. Y si es antes del año 2000, ten en cuenta que nuestra moneda era la peseta y que había que convertir previamente esas pesetas a euros. Por curiosidad, vamos a hacer una prueba con una renta de ese primer año, 1954. 1.000 pesetas, que algunos se acordarán de lo que eran, del año 1954, que viene a ser al cambio, todo el mundo lo recordamos, que la equivalencia eran 6 euros. 1.000 pesetas, 6 euros. Bueno, pues esos euros, esos 6 euros del año 1954, se convierten en el 2024 en 423 euros. El IPC ha subido desde entonces un 6.900%. Por último, ¿ese cálculo es fiable? Bueno, pues es tan fiable como que lo hace un organismo oficial como el Instituto Nacional de Estadística, con las variaciones oficiales que ha subido el costo de la vida. Ese es un dato real. No encontrar uno más real que ese. Y creo que le puede ser utilidad a mucha gente. Él que se utiliza, él que se utiliza. Efectivamente. Tú imagínate que yo me caso en separación de bienes. Yo he aportado 20.000 euros al matrimonio y a los 10 años me tengo que separar a mí y en la otra parte me tiene que devolver 20.000 más lo que sea en ese tiempo. El incremento del coste de la vida. Cuando lo hace ante notario te lo refleja, que tiene que devolver la cantidad de ese momento. Que hacerlo a mano es costoso, porque tienes que ver el índice del aumento del coste de la vida cada año, pero estas calculadoras te la hacen automáticamente de una forma absolutamente sencilla y fácil. Y es muy exacta, además. Y es completamente precisa. Yo creo que es muy fiable. Muy fiable, es interesante. La dirección va a aparecer en el blog y en el Facebook, por si a alguien, que seguro que a alguien le resulta de utilidad. Bueno, a ver si tenemos más utilidades hoy. Bueno, Miguel. Bueno, pues yo voy a hablar de un tema así muy rápido, que me pregunta la gente y yo intento ayudarle lo que puedo. Ahora, cuando se empiezan a pedir préstamos, lo comenté en el programa anterior, cuando tú vas a solicitar un préstamo, pues te piden, te piden lógicamente la solvencia que tienes, el poder que tienes de devolver esa cantidad que tú estás pidiendo. Lo que buscan los bancos con sus datos, con el patrimonio, con los ingresos que tienes, con los gastos, con las posibles herencias. Entonces, de alguna forma. Pero cuando a lo mejor tú eres solvente o te falta un poquito para llegar a la solvencia que te pide el banco, si te ven en una lista de morosos, automáticamente te dicen que no. Es decir, que ellos sí es verdad que lo llevan a rajatabla. Yo me acuerdo que un tiempo estuve trabajando en una empresa de leasing, en Lico Leasing, y cuando buscábamos la solvencia de los clientes para concederle un leasing, pues automáticamente llamábamos a un sitio de Madrid que nos decían si estaba en el RAI. Y en aquel tiempo el RAI era el más importante. Y entonces automáticamente ni siquiera le decía al cliente que porque estaba en el RAI, a lo mejor había sido un fallo, automáticamente te lo quitabas del medio. Muchas veces era justamente y otras veces injustamente. Algunas veces injustamente. Eso ha vuelto, ¿por qué? Porque ahora dejas de pagar a una empresa de telefonía y te dejas los recibos. Yo tengo una experiencia de cuando pedí un préstamo hipotecario, mi mujer costaba en Equifax, que voy a recordar que era, por una deuda con Vodafone. Y resulta que nosotros nunca habíamos estado con Vodafone. Y resultó que había habido un cruce de datos con un carné de alguien que vivía a 500 kilómetros. Y claro, se nos planteó un problema importantísimo con la cuestión de la adquisición de la vivienda por no haber pagado una cuota de Vodafone que ni siquiera era nuestra. Además que no era Vodafone. Que ni siquiera era nuestra. O sea que los errores existen, pudimos corregirlos al cabo del tiempo, pero tiene... Eso te crean un problema importante, porque está sin motivo. De todas formas, la legislación actual y la ley de protección de datos te protege de alguna forma. Es decir, que te lo tienen que haber avisado fehacientemente con un burofá o con una carta con un acuse de recibo que tiene esa deuda y te dicen que te van a incluir en el ACNES, en el RAIO, en cualquiera de las casas. Y de todas formas, ahora ese tipo de deuda ya de alguna forma tienen un control. Es decir, el control, lo voy a decir, lo voy a leer para que sepamos la forma de salir de este tipo de empresas que se dedican a dar publicidad a los monosos. La forma de salir de esa empresa o de esa catalogación, pues pagar la deuda, que es la fundamental, o demostrar que no existe, que es el caso que tú has comentado antes, que estaba tu mujer con la empresa Vodafone, que no era la primera vez que le ha pasado eso, que en Vodafone se da mucho ese tipo de cosas. Y aunque no hayas pagado la deuda, si ha transcurrido el plazo de seis años desde que te pusieron, tienen la obligación de quitarte. Es decir, que ya, por lo menos, ya te sientes más protegido. Y además tiene que haber una deuda mínima, me imagino, ¿no? Sí, porque no hayas pagado diez euros. Seiscientos euros. Seiscientos euros. Seiscientos euros. Pero bueno, existe que te suman varias y tal y igual. Si te quieren poner para, te pones, ¿no? Pero, de todas formas, ya las compañías de telefonía móvil, ya, antes te amenazaban con eso, pero ya no te ponen en el red. Son cantidades que muchas son ficticias, porque te dicen que es una penalización que no existe. Y después, a ver cómo tú la demuestras, porque no es difícil de demostrar. Porque si dicen ellos que tiene una penalización, pues a ver cómo lo demuestra. Es una grabación que después en los juicios no la aportan. Que yo lo llevo, cuando he tenido algún problema con algún cliente, lo llevo al contencioso administrativo y cuando le pido la grabación, ni se presenta. Además, no tienen ni abogados, que tienen más que procuradores, que son los que rellenan los papeles y tal y tal. Y eso han abusado de la confianza en ese tema. Lo que sí quería hacer es un aviso a los que estamos, que cada día nos cambiamos, nos tenemos que cambiar de telefonía móvil, porque los precios oscilan mucho, ¿no? Yo he estado pagando en una empresa de telefonía móvil una cantidad que a lo mejor eran 150 euros, no había venido el nombre, y me he cambiado a una que pagó 40 euros, va a decir que pagó un tercio, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que cuando tú no estás de acuerdo con el contrato, hay una norma que te dice la propia empresa de telefonía móvil a donde tienes que enviarlo y automáticamente firmas que no estás de acuerdo con el teléfono y automáticamente normalmente te hacen caso y ya dejan de molestarte y todo eso. Pero claro, mientras tú no sabes que hay que presentar un documento que has atendido, tienes 15 días. Si tú, por ejemplo, te das de alta en una telefonía móvil y te das cuenta que no es lo que tú habías pensado, tienes 15 días, 15 días de lunes a viernes, que son prácticamente un mes, y puedes, pero claro, tienes que... Eso te lo bajas de internet, y por la presente le comunico que no estoy de acuerdo con la ley, tal y tal y tal, en el contrato que acabo de firmar y como tengo un plazo para determinarlo, y automáticamente lo presenta, además está cremada, por burofaz, por correo, ahora ellos tienen un correo electrónico que no mames, por ejemplo, ayuda, arroba, la compañía que sea, y automáticamente te dan de baja, es decir, ya dejan de molestarte y todo eso. Pero lo he dicho porque cuando ya empiezas que no sabes a quién decirle, no te pasan por teléfono porque ya sabes cómo va eso, automáticamente te buscan en internet cuál es el departamento de comunicaciones de la compañía de telefonía que es en cuestión, y le mandas tu carta diciendo que no tienes que ser abogado ni nada, nada más que fulánico de tal, condenes y tal, y tal, y tal, manifiestas que no estás de acuerdo con el contrato que he firmado, y estando en plazo que es mes y pico, el plazo que he firmado pues lo dejen sin efecto y automáticamente te lo firmas y te lo pasas a PDF o lo que sea y automáticamente te lo tienen en cuenta, porque están obligados, entonces ya te evita que te estén llamando, te estén amenazando, y te estén de alguna forma persiguiendo. Bueno, pues yo voy a dar una buena noticia que espero que a nadie le haga falta, no, va a tirar el cohete porque últimamente Triste la bolsa del mensajero. Bueno, no, es que ha surgido hace poco una novedad sobre un tema que hemos hablado alguna que otra vez. Tanto lo he vivido, indirectamente, porque hablo de mis clientes, como personas me han llamado y que no los conozco casi de nada y dicen, ¿qué hago? Hablo de las inspecciones sorpresas. Si vi una que no era de un cliente mío y con los clientes míos que sí la han tenido operaban de la misma manera, yo la que vi, lo primero que hice fue salir corriendo del establecimiento. ¿Las inspecciones de hacienda? Sí. No porque supiese que fuesen de hacienda, es que creía que iban a robar o que había ahí una banda, me olió mal, me olió mal. ¿Por qué? Pues porque aparecen dos señores que son policías, como un armario cada uno. Madre mía. Y otros mirando con inquisitiva y un lado y a otro, digo, uy, 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 aquí os vienen a robar o están buscando a alguien de malas maneras, me pierdo. Luego te enteras que era eso. Bueno, pues, sí se daba el caso de que aparecían unos señores perfectamente identificados diciendo esto es una inspección de hacienda. Al principio con su palabra avanzaba. Después fue necesario la notificación de un juez. Punto. Esto es una inspección de hacienda física y aquí tengo la orden judicial para inspeccionar. Y además tenía que detallar, que al principio ni detallaba. pues le damos a esta inspección autoridad o permiso o autorización para que vigile o controle o haga esto, esto, esto y esto. 4, 5, 10, una cosa y punto. Bueno, pues, más vueltas de roscas. Termina pasando también en el domicilio privado. ¿De un empresario, se supone, o de una persona particular? Sí, 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 de un empresario. De un empresario. Uy, 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 esto no va bien. Bueno, pues, se ha sentado algo, o sea, tranquilidad en las masas. Ahora, o sea, en Taira sin avisar, llegaban, se sentaban allí, se presentaban allí y punto. Bueno, pues, primero, tiene que haber una comunicación previa de qué se va a hacer. Con lo cual, pues, te evitará lo que a alguien le habrá pasado de que se han ido de vacaciones ese día. Si es que se han ido y llegan allí, ¿cómo que esto está cerrado? Esto es que alguien se ha llevado y ya empiezan los malos líos, las malas cosas. Primero, tiene que haber una notificación. Y segundo, autorización judicial. ¿De acuerdo? Eso es en tu negocio. Porque lo que es en tu casa, lo que es en tu casa, como no des tu consentimiento expreso en que entre vienen a mi casa donde vivo, donde me hago de comer. O sea, que venimos a inspeccionarte el negocio. Vale. ¿A que a mi casa? No. El negocio está allí abajo. Ni con orden judicial. Ni con orden judicial. El domicilio es inviolable. Es inviolable. Es que existe que lo que hace la ley general tributaria es establecer una norma ordinaria, tiene derecho a emitirla, pero una norma una norma ordinaria no puede ir contra una ley orgánica ni contra un principio constitucional que dice que la vivienda particular es inviolable. Luego, ahora, una norma no puede ponerse, no podemos poner el mundo del revés. Todos sabemos que una ley inferior no puede contradecir ni obligar a una ley superior. Esto va por rango. La primera ley es la Constitución y de ahí para abajo. Para que esto que la ley general tributaria pretendía, pues para el domicilio particular tuyo hace falta una ley orgánica que autorice que eso sea así. Y ahora, vamos a ver cómo se le cuenta a nadie que tu casa sí puede ser violada, que ahora mismo la ley dice que no. ni con orden ni sin orden y tiene que ser una cuestión de flagrante delito. Sí, sí. Y además, quien opera ahí no suele ser, salvo que yo no conozca casos, no suele ser la agencia tributaria. Suele ser la cual es pero la policía porque si está ardiendo la casa ¿qué va a hacer? Claro, que te están matando dentro. Efectivamente. Cosa de fuerza mayor, sí. Pero así porque es que ni con el juez vaya. A no ser que cuando esté allí en la puerta tú le digas pase usted entonces ya. Acabas de desprecintar la inviolabilidad de tu domicilio. La ley de rango superior no puede estar No puede efectivamente. Esto pasa con el permiso de paternidad. Sí. Que solicitan los hombres de eso y te lo deniegan por norma y después reclaman y te lo dan de nuevo. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido y un decreto no puede inviolar. No puede. Entonces a mí me lo han deriado. Es lo que alguna vez he hablado yo en particular de que vivimos unos tiempos tan convulsos que se están moviendo tan rápido que al legislador no le da tiempo a ajustarse en la realidad. Y cuando se ajusta aun queriendo pues comete falla. Claro. Y después van al tribunal de la Haya y empiezan a volverte el calcetín del revés. Cierto, cierto. Bueno, pues esa es la medio buena noticia. Bueno, también no solo de pan y melón. La verdad es que aunque se vuelvan a ver un inspector de Hacienda eso pasa como con la Guardia Civil que tú lo ves en una carretera y aunque en teoría están para ayudarnos pero te entra algo y dices si puedo me voy por lo contrario. A mí me han puesto multas la Guardia Civil ya que has mencionado esto a mí me han puesto multas pues como cualquiera yo estaba muy orgulloso de no llevar nunca ni una multa en mi espalda y hubo una temporada y ya hijo mío que Chicaña que me daba miedo bueno, me daba miedo que digo madre mía pero que estoy haciendo yo no me centro y bueno pues sigo viéndolo sigo viéndolo como lo que dice su nombre Guardia de Guardar Civil de todos los civiles o sea para mí sigue siendo un cuerpo Sí, pero si lo ves en la carretera ¿qué te entra? Él dice espero que no me pare Pero es cierto que que tienen fama de ser uno de los mejores cuerpos de Europa Dicen que es porque está militarizado pero es verdad que lo que no te soluciona la Guardia Civil no te soluciona a nadie Exactamente El UCO que ahora está muy especializado El otro día Tienen unos cuerpos muy especializados El otro día me paró me paró un policía y un Guardia Civil en Toro de Gemeno y era para saludarme que le había dado clase Pues tú de momento se te subió la corbata Digo, míralo el tío Bueno, pues esperemos que no nos paren Que no nos paren Y si nos paran que sea para decir Enhorabuena Y para saludarte Y para saludarme cuando estés de paisano Me mando una felicidad Bueno, señores Pues hasta aquí llegamos hoy y les emplazamos para la próxima semana Venga, un abrazo Hasta pronto Hasta entonces Y para saludarme Música 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 Gracias por ver el video.